Los docentes del Catatumbo se unieron al paro de trabajadores y maestros convocados para el día de hoy, donde aparte de exigir el cumplimiento de pliego de peticiones, exponen las necesidades que tiene la educación rural en la región. Nosotros como profesores de la zona del Catatumbo no tenemos nada de instrumentos para esos niños, no tenemos ningún diccionario que nos ayude a orientar a esos niños. Esas escuelas están todas maltratadas, unas guías obsoletas, que no podemos ayudar a los niños, por eso es que vemos como estamos desorganizados. Empezamos con el gobierno y terminamos con el pueblo. Más nosotros de la zona del Catatumbo nos sentimos ofendidos, nos sentimos huérfanos de parte del gobierno. Los maestros manifiestan que están trabajando con las uñas en las escuelas rurales y de los municipios de la región. Todos los implementos son organizados por ellos mismos. Y cuando no existe con qué trabajar, las jornadas quedan incompletas. Nosotros decidimos primero que haya un concurso para solamente los puros profesores, que estamos trabajando, que hemos comido barro, que hemos tocado que padecer las inclemencias de la guerra absoluta que hay en el gobierno. De nosotros tener que dormir en una carretera, oyendo disparos, pidiendo posadas, sufriendo. Entonces el gobierno, el presidente, los senadores. Ahí yo apoyo un poquito al gobernador William Villamizar, que fue el que hizo presente para nombrarnos a nosotros profesores del Catatumbo. Estamos exigiendo que si nos van a hacer un concurso, que nos colaboren. Porque nosotros, vuelvo a decir, señor periodista, que no tenemos ni un diccionario para saber qué palabra. Tenemos que trabajar con las uñas. En la actualidad, los docentes del Catatumbo también sufren por la salud. Muchos de ellos les ha tocado caminar por largas horas para ser atendidos en las uvas municipales, porque no hay atención médica en las escuelas. Yo soy maestro. Yo soy maestro.